El debut de la San Martín en la fase 2, profe, ¿cómo le va? Buenas noches, le saluda Bruno Ginocchio, lindo partido, el de mañana por la tarde. ¿Cómo le ha ido? Bien, buenas noches para todos, un abrazo. Bien, bien, estamos aquí ya concentrados esperando el partido, un partido muy, muy difícil. Sabemos lo que es Manucci, el poderío que tiene. Bien, está dirigido de forma excelente por Pablo Peirano, profe Carvallo, Tetes, son conocidos todos y González que trabaja muy bien, por eso estamos a la espera de un partido duro. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Buenas noches, le saluda Alexandra del Solar. Bueno, primero decirte que vamos a tener que conversar muy cortito contigo porque ya estamos sobre el final del programa y en otra oportunidad nos podremos extender mucho más. Pero bueno, queríamos saber cómo llega la San Martín a este partido porque en la Copa Bicentenario fueron eliminados en el primer encuentro, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el trabajo del equipo durante, no sé, más de 30 días y cómo están llegando, si tienes el plantel completo, los jugadores completos para el partido de mañana? Hola Alexandra, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, exactamente como tú decís, hubo un tiempo bastante prolongado, lo difícil aquí es mantener el ritmo de competencia que es lo más difícil para un cuerpo técnico. Es mucha inactividad que hubo, se hicieron dos amistosos que fueron muy productivos, tuvimos un amistoso con César Vallejo y después hubo otro amistoso con Universitario. Y bueno, esperemos, mañana es una incógnita, pero somos sumamente optimistas que el equipo está bien, los veo muy bien a los muchachos, están con muchas ganas y somos plenamente conscientes que toda esta ronda final de la fase 2 se juega con muchas cosas, la Libertadores, la Sudamericana, los descensos. Hay que ir partido a partido como fue la San Martín en la fase 1 y no podemos apartarnos de ese camino que nos llevó a la final con Cristal. Profe, ¿cuáles son los conceptos futbolísticos del equipo carlista? Equipo que ha hecho un muy buen trabajo en la Copa Bicentenario y que va a disputar la final ante Sporting Cristal. Nosotros solidificamos el equipo desde atrás hacia adelante, no sé si llevamos sacando el tema cuando jugamos con Chacoabamba y el alargue con Cristal, llevamos la valla invicta con 8 o 9 partidos. Después también de pelota quieta, no sé, 10 o 12 partidos que no recibimos ningún gol. Entonces, es la base, es la base, de ahí en adelante se construye. Tenemos muy buenos jugadores en ataque, jugadores muy rápidos, jugadores que pueden definir en cualquier momento. Y nosotros sabemos que si somos sólidos atrás, complicamos a cualquiera. Fuimos sumamente competitivos en toda la fase 1, capaz que sufrimos algún partido un poco más que otro como Cienciana, que ya, bueno, un caso especial, los dos no jugábamos como es la punta del grupo nuestro. Y había que ganar o ganar, porque había un grupo muy apretado, había varios equipos en 2, 3 puntos. Y bueno, pues, largaron todos, terminaron atacando con 4 delanteros, un enlace, los carrileros, era mucha gente en ataque. Bueno, la San Martín lo pudo, como es, sostener y con un gran trabajo de pena. Ahora, queda lo mismo que hicimos en la fase 1, no tenemos que apartarnos de ese camino. Ir partido a partido, siendo conscientes que van a ser todos partidos muy, muy difíciles. César, ¿se han reforzado para esta segunda fase, no? Para la fase 2. Vino un chico de Paraguay, Diego González. Está fuera de forma, se tiene que poner a punto. Y bueno, es un extremo izquierdo. Y bueno, vamos a ver ahora, con el correr del tiempo, a ver cómo se adapta. Es un chico muy joven y bueno, entra en el mismo proceso de los jóvenes de la San Martín. Tenemos a San Elato lastimado y después está el equipo completo. Estamos todos muy bien, con muchas ganas. Muy bien. ¿Lo de San Elato, para cuánto tiempo? ¿Qué es lo que tiene? Es un ejince de tobillo, así que pienso que en poquito tiempo ya está bien, Franco. Muy bien. Muy bien, César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De hecho, te deseamos lo mejor para mañana el partido. Esperemos ver un gran partido entre la San Martín y Manucci. Gracias, profe.